Bien, último tramo del programa, hay tiempo entonces ya de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Acaba de cerrar la última jornada bursátil de una semana realmente inolvidable, ¿no es cierto? Sobre todo por la cuestión cambiaria, ¿no? Este salto del dólar que hemos tenido la semana, bueno, difícilmente, gracias a Dios, no se vea con frecuencia. Y bueno, algo parecido pasó en la bolsa, ¿no? Los vaivenes han sido realmente muy bruscos, pero este viernes en particular la bolsa cerró con firme tendencia positiva. Así que bueno, ya entramos en comunicación telefónica con Macarena Mateo. Macarena, te damos la bienvenida. Y bueno, contanos qué pasó hoy, este viernes, en la bolsa con una reversión tan fuerte de las acciones y de los bonos, ¿no? ¿Qué nos podés contar? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, a ver, contarles. En principio que el Merval cerró con un alza hoy de 9,70, o sea, 9,70% positivo. La realidad es que el panel líder estuvo, diría que casi enteramente positivo, con subas de muchas acciones superiores al 10, 15%, digamos, en acciones que estuvieron por encima del 20, algunos bancos y algunas que tienen que ver con el gas. Ejemplos distribuidos de recullo a Metro Gas, 25 y 29% positivas respectivamente. Bancos como Superbill, que ya venía rasplando una fuerte baja después de la presentación de balance durante esta semana, perdón, el cierre de la semana pasada, viernes anterior, cerró con una baja del 30%, bueno, se ha ido recuperando lentamente, hoy subían en el exterior y además acá en el mercado local Superbill terminó el 20% positiva, Banco Macro otro alrededor del 20%, bueno, en general fue un día excepcional de recuperación, teniendo en cuenta la baja significativa que tuvieron todos los activos argentinos en dólares durante la jornada de ayer principalmente. Además comentarles que ha habido un volumen bastante interesante en el mercado hoy y que el índice ha ido de nuevo por encima de los 26.500 puntos, que era una barrera que había roto ya a principios de esta semana. Ahora Macarena, esto decía yo en algún tramo del programa, si bien es una reversión muy fuerte, no alcanza para borrar las fuertes pérdidas, esto lo comentabas vos también, que hemos tenido en los últimos días, pero la reversión se da de la mano de lo que fue el comunicado del Fondo Monetario avalando la idea de que está dispuesto a cerrar rápidamente un nuevo acuerdo con la Argentina la semana próxima, ¿cierto? Ahí es un poco donde cambió la tendencia, ¿cómo lo viste vos? Totalmente, se dio vuelta el mercado de la manera significativa, teniendo en cuenta ayer se han visto titulares diciendo que el mercado había subido en acciones argentinas, por supuesto que eso es efecto netamente de tipo de cambio porque todo el mercado argentino en el exterior estaba con bajas del 10, 8% en dólares, esta reversión del día de hoy no alcanza para socavar ese efecto negativo que tuvieron las acciones argentinas durante esta semana, si hay una tendencia hoy de recuperación, veremos cómo sigue la semana entrante, pero si es cierto que hoy se ha operado en alza y con bastante volumen, apareció durante la tarde una recomendación de Morgan Stanley de compra de acciones argentinas teniendo en cuenta que hoy por la mañana antes del anuncio de la gente del Fondo Monetario Internacional había salido una recomendación de JP Morgan de ventas de activos argentinos, o sea, se dio vuelta esa tendencia después del anuncio de la buena predisposición del Fondo Monetario Internacional para negociar con Argentina un acuerdo. Seguro. Bueno, un cambio de tendencia muy brusco en acciones y también algo parecido en bonos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los títulos públicos? Los títulos públicos ayer tuvieron una jornada terriblemente volátil, en el día de ayer hubo bajas en dólares del 3, 4% y subas en pesos del 14%, 12% en general, todo producto del tipo de cambio del riesgo argentino, ¿no? Hoy fue un día donde los bonos en su cotización en dólares recuperaron bastante comparado con las bajas de ayer, de ejemplo, 2020 subió el 3,5% en dólares, 2024 el 2,15, un bono por y más largo que son, por supuesto, más volátiles, Zika, que es el discount en dólares, el 4,80, por supuesto que no alcanza, como vos bien decías, para recuperar la pérdida de valor en dólares este último tiempo, pero bueno, fue un cambio de tendencia en el día de hoy. Seguro, y toda la expectativa puesta en los días lunes y martes cuando se esperan los anuncios, ¿no es cierto?, del equipo económico, el martes la reunión con el Fondo Monetario, bueno, ahí un poco vamos a ver con algo más de claridad cómo sigue esta historia. Por último, te pido cómo cerró el dólar en la bolsa, ese dólar que se puede comprar a través de, bueno, operaciones con títulos públicos, decíamos que el minorista cerró más o menos en 38 pesos, ¿cómo quedó en la bolsa? El cierre del dólar bolsa, ese dólar que conseguimos a través de bonos, fue alrededor de 37 pesos con 55, teniendo en cuenta que este dólar cierra más tarde que lo que se va en el mercado cambiario, ¿no? Siguió ajustando, también producto de un ajuste de tasas importante, ayer había tasas que rozaron los 90 puntos anuales, hoy el mercado fue un poco más estable y eso hizo también que ese dólar estuviera oscilando entre los 38 y los 37.50 durante todo el día.